Bueno, buenas tardes a todos. Siendo las 13 horas con 8 minutos del día martes 21 de marzo del año 2023 en el edificio que ocupa el Palacio Municipal de Tonalá, Jalisco, ubicado en la calle Hidalgo número 21. Y agradeciendo la presencia de todos y cada uno de ustedes, de conformidad a lo señalado en los artículos 42, 43, 51, 52, 57, 58, 62 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de comisión del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, le solicito a la Secretaría Técnico que por esta ocasión fungirá la licenciada Margarita Venegas Pérez en virtud de la inasistencia por motivos de agenda de trabajo ya programada de la licenciada Miriam Gabriela López Armas. Pasar lista de asistencia a efecto de verificar si existe el volumen legal para la realización de la presente sesión de comisión. Como indica, Presidenta, Regidora, el señor García Venegas. Presente. Regidor vocal José Armando Rodríguez Garza. Pasamos, por favor. Armando es un tipo que no sucede. Mamá. José Armando. Sí, perdón, regidor. Regidor vocal Juan Carlos Villarreal Salazar. Presente. Regidor vocal Omar Luis. Omar Luis Graciel Villarreal. Y Juan Margarita. Sí, ahorita lo cambiaron, pero no todo bien. María Linajera Martínez. En su representación. Y como presidenta que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de la Comisión de Inicia de Destinidades Cívicas, Espectáculos Públicos y Crónica Municipal. De conformidad a lo establecido en el artículo 51 del Reglamento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara quórum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen. Secretario. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procede a dar lectura del orden del día propuesta. Lista de asistencia, verificación y declaración del quórum legal. Lectura en su caso aprobación del orden del día. Lectura en su caso aprobación del acta anterior. Informe de resultados del concurso de mi bandera ciencia de México, segunda edición. Propuesta para el estudio y actualización del Reglamento de Espectáculos Públicos del municipio de Tonalá, Jalisco. El siguiente punto, asuntos varios. Y como último punto, fecha de celebración de la próxima sesión y clausura de la sesión. Quien esté a favor, por favor manifestarlo levantando la mano. El punto es aprobado por mayoría de los pacientes, con la unanimidad. Continúe, por favor. El siguiente punto del orden del día es la aprobación del acta de la sesión anterior. Compañeros regidores, pongo a su consideración la aprobación del acta de la sesión anterior y les solicito que los que estén por la afirmativa lo manifiesten levantando la mano. El punto es aprobado por unanimidad de los pacientes. Continúe con el orden del día, secretario. El siguiente punto, el punto 4, es el informe de resultados del concurso de dibujo y pintura en mi bandera ciencia de México, en su segunda edición. Bueno, compañeros, informarles que el número de dibujos, como se les comentó en la pasada sesión, fue un total de 746 obras. De estas, fueron de 44 escuelas primarias y 5 de jardines de niños, todas del municipio de Tonalá. De estos, en la primera etapa se hizo una preselección de 38 obras de la primera categoría y 39 obras de la segunda categoría. De ahí ya, pues a nosotros nos tocó hacer la depuración, que fue donde hicimos una preselección, y seleccionamos 15 de cada categoría. Después vinieron los compañeros de cultura, que fue donde ya se incorporó el regidor José Armado. Y, pues, de cultura vino el escultor Víctor Gutiérrez, del colectivo Crearte vino la chica Abigail, la maestra. Y también de Gato Pardo nos acompañó Juan José Robles, quienes seleccionaron, aparte de los finalistas, también ellos decidieron hacer cuatro menciones honoríficas, para también tomar en cuenta, por ejemplo, el trabajo que vimos del chico que estaba, que se merecía casi casi el primer lugar, pero tuvo ahí una confusión con los colores de la bandera, nos los puso al revés. Entonces, por su buen trabajo, pues, y su gran desempeño, se decidieron dar estas cuatro menciones honoríficas. De ahí se hizo la entrega, ya los tres primeros lugares de cada categoría, así como también ya se realizó el paseo, al cual también nos acompañó el regidor José Amado. De los 30 niños que estaban programados, asistieron 28, dos no asistieron por situaciones personales, pero a estos 28 se le unaron cuatro niños más que venían como hermanitos de los chicos que fueron semifinalistas. Algunos padres de familia también se añadieron al paseo y comentarles, pues, que fue una experiencia muy grata, tanto los encargados del Congreso como del Museo, que ahí con la gestoría en apoyo del licenciado José, el regidor José, nos atendieron muy bien, pues, tuvimos muy buenos comentarios. Se hizo ahí un grupito de WhatsApp donde estábamos como el tendiente con los papás, enviándoles fotos que nos estaba haciendo y todos están muy agradecidos. Hicimos nosotros un mensajito a nombre de todos los integrantes de la comisión, pues, para que ellos supieran que fue un trabajo en conjunto y, pues, quedaron muy satisfechos. Entonces, esperamos el próximo año tener aún más participación, ¿sí? Y le pediría a la Secretaría de Técnico que continúe con el orden del día. Como me indica la Presidenta, el punto 5 del orden del día es la propuesta para el estudio y actualización del reglamento de espectáculos públicos del municipio de Tonalá, Jalisco. Secretario Técnico, le solicito que pueda desarrollar y explicar a los regidores integrantes de la comisión la forma en que se realizará el análisis y discusión del reglamento de espectáculos públicos municipales. Como me indica la Presidenta, pues, explicarles que después de una revisión y análisis que realizó la licenciada Gabriela López, quien es asesora de esta comisión, ella propone o dice que la mejor propuesta es, pues, es analizar el reglamento paso por paso para, dice, ser analizado por capítulos. Por lo que días previos a la próxima sesión se les enviará, perdón, para su estudio y análisis la propuesta del articulado. Por lo que el día que se sesione la comisión se realizará la discusión o la aprobación de lo que quedará en el artículo final. Ahí lo que se pretende es que, bueno, como ustedes saben, el reglamento que tenemos actualmente es del año 96. Entonces, está, pues, en condiciones que ya nada tienen que ver con la actualidad desde el tema de la pandemia. Creo que eso también es otro aspecto que se tiene que tomar en cuenta para que todo esto sea, pues, reglamentado en orden, ¿no? Inclusive la abogada nos mencionaba que ya el punto de acuerdo ya se había subido, pues, y ya lo estaban checando ahí con Aurelio en la parte de sindicatura, donde ven el tema de reglamentos, pero sí solicitaban que se hiciera como una mesa de trabajo. Nosotros lo propusimos así con la mejor intención de tal vez la próxima sesión, que nosotros pudiéramos estar al inicio y que ustedes dejen a sus asesores para que ya los asesores con más calma debatan cuáles son las, pues, todas las diferencias o cuestiones que ustedes creen pertinentes que se puedan arreglar. Y lo quisiéramos hacer así por capítulos porque también es un reglamento muy extenso y probablemente muchos de los articulados, pues, se tengan que abrogar de manera definitiva. ¿No sería bueno, Presidenta, hacer un reglamento nuevo? Sí, es lo que se pretende. O sea, básicamente la abogada fue lo que nos dijo. Dijo, sería abrogar casi casi todo y, pues, presentar como una nueva propuesta. Sí, de hecho, la... No es extraer lo que sí, guay. Exacto. Y un reglamento nuevo que abrogue este y que tenga... Y que ya tenga la vida. No, de estar rescatando cosas, vamos, no, digo, analizar lo que sí sirva, pero hasta la redacción creo que es prudente hacer otra redacción distinta. Sí, de hecho, la observación de la licenciada Gaby era eso, precisamente, pero, pues, seguramente ya en la siguiente reunión de trabajo, junto con sus asesores, pues, que ya ellos se pongan de acuerdo, ella les manda lo... que platique con ella, con ellos, perdón, este, en la siguiente reunión y ya se pongan de acuerdo de qué manera lo harán, para que ustedes, como lo dice la regidora, abran la sesión y continúen los chicos trabajando, hacerlo como de una manera para... Como comentario, será prudente, si ya tiene algo observado, mandar el actual y lo que se propondría, pero por correo para nosotros también trabajarlo, los asesores, y ahí mismo señalar cuál sería la propuesta, por decirle, en mi caso, es el regidor de Manuel Lacra, y también facilitar el trabajo para ese día y ya llegar, este, vamos a decir, de cierta manera con un avance para aprovechar el tiempo de la sesión. Sí, sí, sí. De hecho, es más o menos lo que se propone, pues, que con sus asesores se les va a dar a estar en viento de trabajo y, pues, ya, al momento de estar aquí podamos inscribir o hacer las observaciones pertinentes. Les envía previo, este, no sé, seguramente unos cinco días, este, anteriores a la sesión para que tengan tiempo de ustedes estudiarles con sus asesores. Perdón, en los últimos días en la que nos enviaron de sindicatura, Aurelio, como, con mi respeto, ¿no? Pero como que a veces sí se le hace en grudo a la línea. Porque yo, qué bueno que ese día, este, se votó contra, pero yo en dos reglamentos hacía, joder, voy a un cuero y leyendo los puntos y comas en la justicia cívica. Yo vi la redacción, aparte de lo de fondo, y faltas, yo vi más de 120 observaciones. Y yo dije, che, ¿por qué vamos a trabajar todo eso para el día lunes? Lo mandan el sábado. Y no vas a alcanzar a ver dos dictámenes por estar checando de uno por uno y no nomás llegar y yo no tenerle nada a mi regidor. Ya cuando me dicen, bueno, vienen para atrás, dije, ay, qué bueno, ya descansé, pero yo dije, no, pues voy a levantar la mano y le voy a estar haciendo observaciones y observaciones. Pero era muchísimo lo que se tendría que, que se haya tenido como desechado. Yo creo que lo más probable es como sugería el regidor Juan Carlos. Tal vez va a ser casi, casi, si algo se rescata del anterior reglamento sería, pues, probablemente como la superación de capítulos y demás, ¿no? De cómo está la acomodación. Pero básicamente por las cuestiones que nosotros vimos está, pues, muy obsoleto a la actualidad. Pero cuente con ello, nosotros nos llevamos la tarea de que con anterioridad se le haga llegar a cualquier situación a los asesores de todos los regidores y pues darle para adelante. ¿Les parece? Sí. Ok. Bueno, compañeros regidores, les pregunto en este momento que me puedan informar si alguien tiene asuntos varios a tratar. Me informo, regidora, que no hay asuntos varios a tratar. Secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Como lo indica, Presidenta, el punto séptimo del orden del día es la fecha de celebración de la próxima reunión y clasura de la sesión. Para dar cumplimiento al séptimo punto del orden del día, se deja abierta la fecha de la reunión de la próxima sesión de trabajo y no habiendo asuntos a tratar, se da por concluida la presente sesión de trabajo en la Comisión Indiciencia de Festividades Cívicas, Espectáculos Públicos, Crónica Municipal, siendo las 13 horas con 20 minutos del día 21 de marzo del 2023, encontrándose presentes la mayoría de los integrantes de esta Comisión. Se da por concluida la presente sesión de Comisión. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias.